Muchas gracias compañeras, compañeros, es para mí todo un honor y un placer aquí estar hoy con vosotras y con vosotros. Y estamos una vez más en Oviedo porque al parecer Pedro Sánchez no podía dormir si Unidas Podemos tenía responsabilidades de gobierno y cumplía con el mandato ciudadano que hace que hoy estemos aquí. Y cumplía con su programa y aplicaba medidas tales como derogar la reforma laboral, blindar constitucionalmente las pensiones, combatir los oligopolios eléctricos, rebajar la presión fiscal de las clases populares, aumentar los impuestos a un 1% de la población, los que más tienen, qué medida más soviética. Y eso hacía que Pedro Sánchez no pudiera dormir. No pudiera dormir porque en realidad lo que quería Pedro Sánchez era un pacto con ciudadanos para poder gobernar, no con Unidas Podemos. Como ahora quieren un pacto con el Partido Popular porque es lo que quiere el IBEX 35, es lo que quieren los medios de comunicación más importantes y es lo que quieren los poderes establecidos. Un gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso es lo que quieren. Pero claro, el Partido Socialista tenía otro problema y es que no le salían las cuentas con ciudadanos, pero sus bases militantes les gritaban en las calles la consigna de las plazas del 15M. Él sí se puede. Entonces Pedro Sánchez realmente no sabía qué hacer. Nosotros aquí y nosotras tenemos que confesar también que tenemos un problema de insomnio. Nosotras no podemos dormir. Pero si nosotras no podemos dormir es por la situación de los trabajadores de Vesuvius, de Arcelor, de Alcoa, de las trabajadoras del 0 a 3, de las personas que trabajan en el campo, de las personas que trabajan en el mar, de los falsos autónomos de Globo. Eso es lo que nos quita el sueño de todas las familias trabajadoras. Y esa es la diferencia. Eso es exactamente lo que nos quita el sueño. También es verdad que este fin de semana se atrasaban los relojes y Pedro Sánchez podía dormir una hora más. Pero en este país hubo muchos trabajadores que cobraron una hora menos. Esa es la triste realidad. Y mientras esto ocurría, Bruselas, la Comisión Europea, enviaba una carta al Gobierno de España en funciones diciendo que nos teníamos que apretar el cinturón siempre en los de abajo, que teníamos que acometer reformas estructurales, siempre hay que tener cuidado con estos conceptos. Había que hacer reformas, ajustes estructurales. Eso era algo absolutamente imperioso. Y en una entrevista a un medio de comunicación muy importante, la ministra de Economía en funciones decía que sí, que en la reforma laboral es verdad que se colaron algunos abusos en las subcontrataciones. No, en la reforma laboral no se colaron algunos abusos en las subcontrataciones. Se legalizaron los abusos en las subcontrataciones y se generalizó la precariedad como forma de vida de los españoles. Eso es lo que significa la reforma laboral. Por eso, lo que vamos a decir desde Unidas Podemos cuando gobernamos es que vamos a derogar la reforma laboral como se ponga la patronal. Y decía que hay que tener mucho cuidado con las trampas que nos hacen con los conceptos. Cuando hablan de desaceleración, cuando hablan de rentabilidad económica, cuando hablan de competitividad. Mirad, muy rápidamente. Cuando hablan de rentabilidad, lo que quieren hacer es anteponer sus términos contables, el aumento de beneficio de las grandes multinacionales a los problemas cotidianos de la clase trabajadora. A ver si podemos llegar a fin de mes, si podemos pagar el recibo de la luz, si podemos pagar el alquiler de nuestra vivienda, si podemos ahorrar un dinero para tener una plaza en una residencia el día de mañana. Es a eso a lo que lo anteponen. Y cuando nos hablan de competitividad, en realidad están capitulando a los intereses de Bruselas, están capitulando a los intereses de las clases dominantes de otros países y después dicen ellos que son los patriotas. No. Patriotas, como decía Pepe Díaz, son aquellos que quieren su país libre de parásitos y de opresores. Esos son los patriotas. Y voy terminando ya, de verdad, que si no me van a matar. Para los que no me conozcáis, yo vengo de Turón, de las comarcas mineras. Y este fin de semana, mientras que la momia volaba en helicóptero, se entregaron dos galardones en el Pozo Fortuna. Bueno, recuerdo cuando era pequeño que había un lema que nos decían que es que íbamos a pasar del carbón al ratón. No, pasamos del carbón a la desindustrialización, al páramo absoluto. Bueno, pues decía que el Pozo Fortuna, que se convirtió en una fosa en la que se arrojaron cadáveres de muchas personas inocentes que lucharon por la democracia, por la libertad, por la dignidad. Este año se concedieron dos galardones, ¿vale? Y uno de ellos era a nuestra queridísima Anita Sirgo. Y Anita Sirgo recordó... Anita Sirgo recordó que hay que poner en valor la lucha de cientos y de miles de mujeres que lucharon en este país por tener democracia, que lucharon contra la servidumbre, que lucharon contra la opresión y que lucharon por la igualdad de todos los españoles y de todas las españolas. Hay que poner en valor la lucha de esas mujeres. Nos quieren sumisos, nos quieren pasivos, pero no lo van a conseguir. Somos los que tenemos menos, pero somos más. Somos la parte de los que no tienen parte, pero todo lo han de ser. Y además somos herederos y herederas de una lucha histórica, obrera, sindical y de movimientos sociales de la cual estamos especialmente orgullosas. Sabemos que solo el pueblo salva al pueblo. Asturias se salva luchando. ¡Sí se puede!